Damos gracias a Dios por la vida, por los que encuentran. Le damos un fuerte aplauso a las autoridades que cada día trabajan en el pueblo de Giro. El que es un unidad social, cultural, cívico y también religiosa para los eventos religiosos que ustedes tengan. Estará siempre abierto, cuanto más para las fiestas de los toros. Está pensado para ello, por eso está con la iluminación. Deben empezar por cariño, para poder también servicio, visión y apoyo también a la pastora. Y quiero unirme a esa solicitud de todos. Aquí en esta cancha nadie puede abrirse de los juegos de bowling. Un aplauso para el juego recto, honrado. Tenemos que dar ejemplo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Prohibido, prohibido abrirse. Giro tiene que brillar por esa actitud de respeto, por esa actitud honrada. Hay que saber ganar, hay que saber perder. Un aplauso para todos esos jugadores. Para Javier, para ellos, nuestros señores concejales. Nuestro señor vicealcante, para María Juviz. O el compañero Anayotolero, quien nos hizo la gestión del implemento para las básquetas. Dios le paga un aplauso para todos y cada uno de ustedes. ¡Que viva Jirón! ¡Que viva! ¡Que viva!